¿Qué es la diferencia entre Norte y Sur? La discusión del tema de la política energética en el país, ya lo decía Gustavo hace un momento, es el tema del gas. Y para mí es un tema que es preocupante y estoy seguro que para ustedes también. Porque el gas es un tema que es uno de los principales insumos en mucha de la actividad económica. Y nos preocupa que no hemos escuchado ningún solo posicionamiento de esta administración ni de las cabezas del sector energético en cómo vamos a lograr llevar más, digamos, satisfacer la demanda de este vital energético en el sureste de México. Y ese es un tema que si realmente estuviéramos apostando al desarrollo de esa región del país, sería uno de los principales temas que abordaríamos de una manera seria. Y sobre todo, como lo dije al inicio, viendo cuánto le vamos a invertir en infraestructura al tema del gas. Bueno, evidentemente, parte de lo mismo que nos preocupa y que también no lo abordé en la primera parte, fue la eliminación de las zonas económicas exclusivas. Ese es otro tema que desde nuestro punto de vista es un sinsentido, porque parte de la región que más se buscaba beneficiar con las zonas económicas exclusivas era el sur sureste. Y la eliminación de las mismas, pues evidentemente es un contrasentido a lo que se dice que es una de las prioridades en la política de desarrollo económico del país. Y si bien es cierto que no aprobamos nuevos impuestos en este 2019, hay un detalle que es muy importante que hay que mencionar. Eliminamos la compensación universal y a quienes más les golpeó la compensación, el eliminar la compensación universal, es a las MIPIMES. Y ese tema es un tema que necesariamente tenemos que abordar en la discusión del presupuesto del 2020. Tenemos que regresar, y ese es un compromiso que tenemos nosotros como legisladores del Grupo de Acción Nacional, tenemos que regresar la compensación universal para precisamente darles ese oxígeno de flujo que necesitan muchas de las MIPIMES y que finalmente eso es lo que les da el tener la posibilidad de hacer de este esquema que lamentablemente en este 2019 se eliminó. Entonces, esas son algunas de las ideas, algunas de las acciones que queremos hacer y que evidentemente también que nos preocupa, que son contrasentidos que están haciendo el Ejecutivo y que evidentemente no abona a lo que se busca, que es el desarrollo económico de este país. Muchas gracias, Hernán.